qué se cuenta mis chavales bueno pues está viendo por aquí en los comentarios después de venir de escuchar esta guerra esta tiraera la verdad que vaya floating en los dos no habéis dicho que escuché a cider con blessed y la verdad es que no lo escucho sinceramente no escucho ese tema así que cabrones a hierro darle like suscribiros vamos para adentro ya y al lío que tenemos que llegar a los 5.000 ya en día vamos tarde vamos adentro vive la vida renex me gusta me gusta me gusta Flepa, ¿eh? Ya flow tiene este tema, ¿no? Vaya ritmazo, chaval Te hace sentirte alegre, tío Esto es lo que gusta también, cabrones, ¿eh? Que se siente uno Se te va a dar más rollo A chuparla, a tirarla, a chuparla Ya te empiezas a sentir tú flotando Hermano, eso es lo suyo No escucha nunca a Sider, ¿eh? Pero me gusta, tío, su flow Me gusta su ritmo Pero ahí está, y bendito Y Dios me aleja lo que me hace mal Y también estoy rico Y con tanta plata Todo me da igual Y siga soñando con la vida mía Que mientras usted duerme Yo la corría Yo ando en Mercedes Y usted ni en un Kia Y yo sigo en el pedazo El cabrón vaya a barra eso, ¿sabes? Mientras yo ando en Mercedes Y usted anda en Kia, dice, ¿sabes? Y a usted de la bucanita se la fían A mí ya no, ¿sabes? A ella no Pero a nosotros, mira La verdad que fío no hay nada en esta vida Hay mucha gente que dice así Te dice, no, es que lo que tú has conseguido Ha sido de, oh, suerte Suerte una polla Suerte una polla Yo sigo en la mía A mí Dios le agradezco Y siempre le pido sabiduría Que guapo, canante Ese no es lo material Sino por que uno brilla Por eso no dejes que nadie apague Tu sonrisa Porque yo conozco un poco Que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro Por eso yo no confío tampoco Ya lo veo que se puede hacer, señores Porque muchas veces La traición viene del que menos te esperas Del que, eh Del buena gente Y el buena gente Después de la vida y clavar Se tú y yo La verdad que me he estado fijando En los ¿Cómo se dice? En las cubanas de ellos Y la cubana que tiene Wescol Me encanta Y la que tiene Bles también Esa me encanta Rismazo tiene Esa cubana que tiene ahí Me encanta La verdad que lo que estás diciendo ahí es cierto, señores Vivir la vida Vivir la vida Hacer billete Disfrutar de los billetes Y así con constancia y trabajo Puedes conseguir lo que tú quieras Ya sea música Ya sea lo que te dé a ti la gana Pero lo puedes conseguir Te lo aseguro, vamos Pero andan celoso Y de frente a la traición, bro Por eso yo no confío Tampoco Que yo conozco un poco Que me saluda Pero andan celoso Y de frente a la traición, bro Por eso yo no confío Tampoco Está guapo, tío Y esto es pa' que baile Y en el garete Viva la vida Haga billete Siempre creyente No pierda la fe Yo me enfoqué Y me pegué Y entonces baile En el garete Vive la vida Haga billete Siempre creyente No pierda la fe Yo me enfoqué Y lo pegué El calorcito chavalé Empieza lo bueno, ¿sabéis, no? Ahora empieza lo bueno Así que hierro Música así es lo que pega Señores, dadle a like Y suscribiros Amor Ligo